La banda de música de una prestigiosa institución educativa Banda Predileta Hay aplausos para la banda predileta San Vicente de Paúl de Cauca Aquí están las chicas licentinas Replicando a la perfección Sus instrumentos musicales Muy bien Ahí están las chicas con mucha disciplina Los integrantes de la primera iniciativa Por ejemplo, a Cristina de Paúl Empiezan con esta ministra que ha salido a la presidencia de San Juan De los 5.5 años Al segundo lugar Hace 25 años De fundación como la primera capital De la gobernación de la Guardia Civil En los 5.5 años En los 5.5 años La extensión de San Vicente de Paúl de Cauca La escolta lleva de canto la bandera de la patria Por 6 señoritas alumnas De San Vicente de Paúl de Cauca En efecto es la institución educativa secundaria San Vicente San Vicente de la provincia de Cauca En el estrado oficial en la pista de desfile San Vicente En la dirección de San Vicente de Paúl Sor Carmela Alvarado Malabier Directora Sor Carmela Alvarado Malabier San Vicente de Paúl Impresionante Impresionante El paso de esta prestigiosa institución educativa San Vicente de Paúl de Cauca San Vicente de Paúl de Cauca San Vicente de Paúl de Cauca La banda del Carmen De la provincia de Cauca La banda de música De Nuestra Señora del Carmen esta banda de música tuvo triunfos en el año 2018, en Jauja, en Tarma, y también a nivel nacional, Nuestra Señora de Carmen hay una banda de música, esta institución americana del nivel secundario, Nuestra Señora de Carmen un dominio a la profesión de los cantamientos de música hay que respetar las bandas del define hay que respetar las bandas del define Nuestra Señora de Carmen, paz y bien es el lema del colegio, el Carmen de la provincia, de la provincia de Jauja la insignia, la escolta que identifica esta institución educativa, Nuestra Señora de Carmen Nuestra institución educativa, la escolta, viene llegando a nuestra titular nacional, la roca y blanca Nuestra Señora de Carmen, una institución que viene llegando al nombre de la provincia de Jauja el estado mayor, el estado mayor, el estado mayor, de Nuestra Señora de Carmen expresa su salud a nuestras autoridades, con la señal respectiva a tribuna oficial, en la dirección de Nuestra Señora de Carmen la hermana Maridu Orellana Mendoza directora de Nuestra Señora de Carmen de Nuestra Señora de Carmen patándose el aplauso, del pueblo caufino la plaga de profesoras y profesores de esta gran institución que tiene una historia una historia y te también prestigia a la región que dura nuestra patria Nuestra Señora de Carmen Voltando Con dos infraestructuras Unitadas en la zona Centro de Cauca Y en la avenida Marital Castilla Gracias Nuestra Señora de Carmen Con su saludo Con su participación En favor De nuestra provincia De Cauca Las delegaciones Estudiantiles En esto un portilazo Centro de Educación En la avenida Secretaria Percercado de Cauca ¡Limpieza! ¡Limpieza!